Videos digitales, preproducción, producción y postproducción. Videos digitales, preproducción. La preproducción es el proceso de fijación de algunos de los elementos que intervienen en una película, obra o presentación. Hay tres partes en una producción, producción, preproducción y postproducción. La preproducción termina cuando la planificación del contenido comienza siendo producido. Para ello, usualmente para esto se sacan los costos de lo que se utilizará, los tipos de escenarios que se van a usar. Y también se planifica la historia, los diálogos y todo lo que dirán los personajes. Se trabaja el guión. Producción. Es la fase de producción cuando se hace todo el trabajo planificado en el orden estipulado. Materializando toda la planificación y guardando el material obtenido para la última fase. La postproducción. ¿En qué consiste el proceso de producción de videos? Eligir un tema. Es el primer paso para desarrollar un video. Es entender cuál será el tema principal y qué se espera explicar con este material. Crear un guión, seleccionar los materiales y filmar. Editar y realizar las animaciones. Revisión. Subir video a YouTube y promocionarlo. Postproducción. La importancia de la postproducción audiovisual para la calidad del producto final. El profesional que edita y trata el material ya grabado logra añadir matices y detalles. Sofisticar la estética y la calidad del audio. E incluso insertar disparadores visuales que ayudan a atraer aún más la atención de la audiencia. Por esto, una excelente producción audiovisual va a contribuir a que todos los aspectos de los videos se estén desempeñando de la mejor manera posible. Y que el público sienta un mayor grado de atracción e interés por lo que estás ofreciendo. De esta manera derivando una mejor reputación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!